Promar Televisión presenta El Madrugonazo con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo ¡Ay, chichi! ¡Echame mi hermano! Oiga, Carlitos Salud, parcero Salud México y Colombia Un solo corazón, hermano ¡Ey, hola mamasitas! No me digas que te vas a ir por favor Que me vas a destrozar el corazón Si tú quieres que yo cambie Yo haré lo que tú me pidas Es de humanos cometer más de un error ¡Ay, qué te cuesta regalarme tu perdón! Te lo juro que no voy a soportar tu despedida Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo Un amor como el nuestro Sabes que nos lleve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cinco y cinco Buenos días Muy buenos días Aquí está el equipo del Madrugonazo En Bromar Televisión Muy buenos días Hoy es viernes Gracias a Dios hoy es viernes Aquí está el equipo Muy buenos días Nuestra directora Nira López Muy buenos días Al rey de las redes sociales Oscar Torres Buenos días A nuestro coordinador y productor VGTR ¡Ah! Manuel No ha llegado tan pronto No por Manuel Herrera No Dice que se está todavía en el frío Aparte es muy frío está Ahí lo tenemos allá en el norte Lo tenemos en el norte ¿Y quién les habla? Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Recuerde que estamos en la radio Estamos en la radio En la 94.1 Estamos allá en Juan de Villegas En el oeste de Barquisimeto En la 95 O sea, café 95.5 Y en portugués A Cari Guaraure 104.9 K Visual Radio Bueno Llega Nete de Aturén ¿No? Estabas en Turén Ah, en Turén Correcto 5 y 7 Nuestra plataforma de Boom Solución Lista La lista del internet Esta lista Boom Solución En vivo Instagram Facebook www.promar.tv Si quiere ver la programación Y estamos listos Vámonos Primer bloque de titulares De los principales periódicos regionales Nacionales Internacionales En los portales Lo único que ayudó en físico Fue el diario La Prensa Ahora hoy se van Se va a combo proteico Tres Nada más Se van Esos son los demás Que pollo Uy Una Mortadela Dos mortadelas ¿No? Pero aquí aparecen dos Mortadela de pollo especial De un kilo Ah Huevos Y aquel pollo Ah Queso Un queso Pasterizado También queso Y el pollo Que más quiere de dos kilos Es muy fácil participar A través de Instagram Tu nombre Tu apellido La cédula Sector Y eso es todo No más nada Estás participando Ahora También hoy se va Un corte de cabello Así como este Más o menos ¿Entiendes? Un corte de cabello Un corte de cabello De Ángel Barber Show Hoy se va Un corte de cabello Para caballero Gracias Ángel Barber Show Y un corte Y un corte Lavado y secado Para la dama Gracias Álvar Belleza integral Ah Eso está Ahí está Ahí está Álvar Mira Ahí está vistiendo Porque también le mete A la costura ¿No? A preparando una novia Ah Preparando una novia Ah Sí pero Pero veo que está midiendo Algo ahí él Vámonos En el primer bloque De titulares Llegó Diario La Opinión Vámonos a Colombia Cúcuta Norte de Santander En la primera etapa Del diario La Opinión Bloquea Vía Cúcuta Puerto Santander Por demora En reconstrucción Del puente Norte de Santander Tendrá una primera fase A la vacuna de Pfizer Lo mataron Por robarle 26 millones Nada más De pesos Ocho municipios Sin COVID-19 En el departamento Gobernación del norte De Santander No aplicará Toque Que queda Continuo Este fin de semana Lo mataron Para robarle 26 millones De pesos Cae banda La Ospiroco Señalada De hurtar motos Ay Seis personas Ahí miramos Sacan la foto completa No es que le tapan Así los ojos No, no, no Colombia lo saca Completo Que lo conozcan En Atalaya Bala perdida Impactó a un niño De tres años Locotrón Murió Tras manipular Una pistola Casi le quita La mano Con un machete Uy Muerto Y una mujer Herida En Puerto Nuevo Cayeron armados Y con municiones Cayó este Y una dama ahí Y si andaba así Esa andaba atracando Mira como andaba Atracando esa nira Ah Eso es lo que llaman Brasier O Sotén Y una cosa así es Veo yo ahí Lanzaron una granada Y luego Los capturaron Violó a su hijastra Y ahora está preso Levanto un momentico Ahí VTR Ahora sí Lo agarraron Con droga Y un arma Lo mataron Por robarle Los 26 millones De pesos En cámara de seguridad Quedó registrado Un asesinato Un asesinato En el barrio Los Pinos Anillo Vial occidental En medio De atracos Y balazos Lleren a un policía Intibú En Boconó Cayó un presunto Extorsionista Este es otro Boconó Boconó de Colombia Aquí tenemos Aquí tenemos en Venezuela Hoy 15 de enero El día del educador Estaremos realizando Una ofrenda ecológica En la plaza Bolívar Juntos Y juntas Que es más fácil Las palabras juntos Ya están todos Vaya del maestro Pero no hablan Hay nada de almuerzo Nada de eso De papa Nada de eso ¿Verdad? Lina Mercedes Agradecemos Difundir esta información Para colaborar Con nuestro vecino Que lucha por vida Y necesita nuestro aporte Quien requiere Con urgencia Una gastretomía Con urgencia Una gastretomía Total y radical Si deseas colaborar El teléfono Es 0414 0414 952 8307 Porque ahí está la cuenta Pero imagínate Son 20 números Y no los vas a anotar Al momento En cambio con el celular 0414 952 8307 Es de Jennifer Mendoza Y aquí está su cédula Pago móvil Provincial 0108 Y el teléfono 0414 952 8307 5 y 12 BTR Sigue Ajá ¿Qué dice Lina Mercedes? Buenos días Invitamos a todos A la vendimia El domingo Los cerrajones A beneficio De Daniel Peraza Por favor Difundir la información Mil gracias Se han bendecido Invitamos el domingo A la gran sopaso A beneficio De Daniel Debido a la situación Del país Logra cubrir Los costos En medicina Para tratamiento Y mantener La condición delicada De su estado De salud Realizamos una verbena Donde podrás disfrutar Bueno Suerte Nos están viendo Por Facebook Buenos días Primo Reportando Desde Gijón Esta es España En el Provinciado De Asturias Cuna del Queso Cabrales Y entonces Esa es la cuna Del queso Y entonces Si tú mandas Un queso Eso no se va A dañar ¿Verdad? Estamos en Facebook también Pero eso no se daña Esa es la cuna Del queso ¿Qué más dice? La cuna Del queso Cabrales Gracias Gracias Ligia Si pero eso Eso se puede enviar Eso se puede enviar Un queso De eso ¿Verdad? 5 y 13 VTR ¿Dónde nos vamos? Buenos días Víctor Luisa Morano Vicegobernador Distrito No te entiendo Ahí Ajá Ahora El Twitter Tenemos en el Twitter 5 y 14 Fran Falcón Buenos días Víctor Dame razón De mi pana Manuel El Águila Bueno Está afuera Está en el norte ¿Cómo se llama? Está en Atlanta Se está recuperando Pero hicieron un injerto De cabello ¿Entiendes? Si Cuando lo veas No lo vas a conocer Y eso Con ese frío Que está allá Y tiene una cobija Con resuello Me dijeron Luis Morales Buenos días De cumpleaños Luis Alejandro Morales Arbuja 17 años Lo felicitan Su padre María Alejandra Arbuja Y Luis Morales Y su hermano Carlos Enrique Morales Están buscando el regalo ¿Viste? Tiene que haber un regalo Un regalo Para marcar eso Porque entonces El otro año Me regalaron esto Y tal cosa Y ahí va ¿Qué más? VTR Arriba Juan Vargas Agua Señora Los palavicenses Queremos agua Le hago un llamado También a la A nuestra amiga La alcaldesa La avenida A Saúl A Saúl Plancharo La basura Bueno pues Ahí tienen que ponerle Vigilancia a eso Por eso son los vecinos Eso no es que vienen De Duaca Tirar la basura Ahí No, no Es ahí mismo O tienen que multarlo Profesora Multe a esa gente Eso lo hizo la ordenanza No vienen de Araura Ya atrás de la basura Ni de Turén Ahí Esta es la ruta De distribuciones Y lo que pasa Es que montaron Un supermercado Un marker Gigantesco Mucha gente Y ven todo aquello Pues el que va De Barquisimento Entonces Con que Entonces esa imagen Ahí eso no le conviene No le conviene Es como esos árboles Que se secaron Aquí en la avenida Principal Eso hay que tumbarlos Si no consigue Que entume esos árboles Pues nos dan Ese contrato a nosotros Y que más van a hacer Pues nada Tengo gente suficiente Tengo a Oscar Tengo a Manuel Ah La avenida principal Después de La entrada El elevado De la que está Al frente del parque Negrura En Cabudales Por supuesto Esa es la avenida Esa La cantidad de árboles Que se murieron Acacias por cierto Bueno Se cae eso Cae a la avenida Y bueno Esta es la ruta De distribución de agua En camiones cisternas Prevista para este Viernes 15 En el municipio Para vecinos Recuerda cumplir las normas Ruta de distribución de agua Esequiel Bujanda La Mata Centro El Tereque Las Azaguas Y Reyes Reyes Seguimos Vámonos Arriba De esta manera Siembra un árbol Mientras tu duermes El crece Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de 100 años No quisiera ser No quisiera ser el primer idiota En comprobarlo Noticias que han recorrido el mundo Y las que estén en desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Tengo miedo de nosotros Que este amor se haya gastado de repente Vuelve a recordarme Cuando todo era nuevo El día que te enamoraste Que dijimos Que lo nuestro Sería eterno No me digas Que te vas Y por favor Que me vas A destrozar el corazón Si me pides Que yo cambie Yo haré Lo que tú Me pidas Es humanos Cometer más de un error Que Te cuesta Regalarme tu perdón Te lo juro Que no voy a soportar Tu despedida Aunque digan Que no hay mal Que duró Más de cien años No quisiera ser En nuestros televidentes El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Cinco y diecinueve El amigo Erwin Desde México Aguascaliente Dice que esa canción Se llama Señora Cien años Cien años Erwin Cien años Buenos días Desde Después de cuatro años Pila de Montezuma Vuelve a tener servicio De Cante B Gracias Y se dice Dani aquí Buenos días Buenos días Después de cuatro años Y Pila de Montezuma Entén en el oeste Barquisimento Bueno Saludos y feliz cumpleaños Para mi primo Alirio Delgado Ay Barquisimento De su primo Leonel Pero en Lima Este en Lima Cinco y veinte Nos vamos Vámonos para la avenida Divina Pastora De Barrio Unión Este es un video Y audio Buenos días Arranca Bueno Estamos en la avenida Divina Pastora De Barrio Unión La única avenida Que tiene la parroquia Unión Comprende la calle 51 De Lince Hasta la calle 37 Pero que lamentable Hoy cuando Todos los barquisimetanos Todos los larense Los venezolanos Celebramos el Día De la Divina Pastora Esta avenida Lleva por nombre Avenida Divina Pastora Y En este momento ¿Cuántos meses Ahora con esto? Cuatro meses Cuatro meses Esta situación Bueno Que Está causando Daños Pero bueno Grave de salud Acá Los habitantes Que lamentable Pasar Las navidades Pasar Todos Estos días De De enero Comenzando el año Con este bote De agua Imagínense ustedes Igualmente Bueno Pueden observar Ahí Ya se está volviendo A Hacer otra filtración Y bueno Queremos hacerle un llamado Pues Ya que la La virgen Este año no vino Me imagino que Hay algunos recursos De Para que se invertieran En esta avenida Que lleva por nombre Avenida Divina Pastora Así que bueno Hacerle un llamado A los amigos De Hidrolara Para que por favor Den solución A este problema A un problema Que En lo que afecta Miren ese vehículo Como está Ahí cayó Hacia adelante Hacia atrás Porque Está en unas condiciones Buenas Imagínense ustedes Así que bueno Un llamado A nuestro gobernante La avenida Divina Pastora Hoy 14 de enero Espero que Bueno La virgencita Nuestra patrona Haga el milagro En esta populosa Parroquia Y bueno Hay dos carreras Más La carrera 4 Con 9 Ya sé Ese bote de agua Lleva dos años Tres años Igualmente en la carrera 4 con 13 Así que bueno Un llamado A nuestro gobernador A las personas Que Que son la autoridad En el estado Lo hacemos En forma constructiva No lo hacemos En forma destructiva Así que bueno Un llamado Para que se aboquen A este problema Que Este Ya trae Varios meses Con esta situación A nivel regional Nacional E internacional El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Seguimos En el madrugonazo 5 y 23 Víctor Empresa De Ferrocarril De Ferrocarril Y a fe Despide a un grupo De trabajadores Cuando hay inamovilidad También dice Gracias a Dios El ingeniero De Carte Por su gran trabajo Dios lo bendiga Siempre Montezuma Activo con el servicio Un llamado Usted Llamando al hombre Que trae Las empanadas Dice aquí Es Jenny Un llamado Al hombre Que trae Las empanadas No no Barberlo está aquí Ese es de Miami Ese es Muertadera El gordo El otro hijo mío Ese tal Tú sabes Ahí Moscatel Vámonos con noticias Vámonos con Café Digital Vamos a ver Que trae esta página Pero aquí también Dice Buen día Cholito Desde Perú Chiclayo Un saludo A la gente De Santa Isabel Carrera 6 Con calle 13 Dice Dilsson José Si no han recibido Nada Es porque No han mandado Nada Entienden No han mandado Nada 5 y 24 Por el fin Del chavismo Ojalá 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 Sea ese Y lo castiguen Con todo el peso De la ley Porque El amigo Ramón Que lo mataron Ahí En la Salle Un vigilante Eso quedó así No van a Estos tipos tan cerca Identifica penal Mantenía una relación Criminal Imagínense A la instalación En el comando De poliordaneta En el Zulia Muere un hombre En intento De saqueo De camiones De pollo En el estado Cogedes Guardia Nacional Va ahí Captura Ocho sujetos Por robo De material Estratégico En el estado Bolívar Y aquí abajo Dice Afectado Por la pandemia Advierte Migración De personal De salud A otras labores Por el coronavirus A la Asamblea Nacional Instaló La comisión Especial Para el diálogo La reconciliación Y la paz ¿Qué te parece? Ellos van a Ellos dicen aquí Que hicieron Una comisión La nueva asamblea Los nuevos diputados Que por cierto No han declarado Nada Pues ¿Cuántos diputados Salieron aquí? ¿Cuántos salieron? Todos salieron Pero ¿Cuántos son? Doce, trece No se sabe Muchos No han dicho nada ¿Qué van a hacer allá? Porque tienen que hacer algo ¿Entiendes? ¿En qué comisión están? En fin ¿Qué van a hacer con Yacambú? ¿Qué van a hacer con la represa Dos bocas? ¿Qué van a pedir para Lara? Porque aquí no puede decir Que fulano no quiere Todos son del mismo Todos igualitos Del mismo partido ¿Cuáles son las nuevas carreteras? Los nuevos proyectos ¿En qué se va a ayudar La gobernación? Ah Entonces le instalaron Una comisión especial Para el diálogo Y la reconciliación Y la paz Dicen ellos ¿Entiendes? Dicen ellos Afectados por la pandemia Al bien de inmigración De personal Francisco Ameliar Ese es el diputado Por aquí Será el representante De la Asamblea Nacional Del Consejo del Estado Usted va a ser nuestro representante ¿Entiendes? ¿Entiendes? El media aquí Pero va a ser nuestro representante ¿Entiendes? Oscar Escalona Víctor Este es el monumento Que le pusieron A la plaza Los Ilustres Ese es el salvaconducto A la vagancia Pues los patinadores Sin oficio Atropellan a los peatones ¿Ese es a dónde va? Los plazas Los Ilustres Esa es la que está aquí Cerca de De la Varga Ajá Bueno Pero algo es algo Ustedes si no hace Critica ¿Por qué no hace? Algo es algo Critica Por criticar Por qué no Los muñequitos Las florecitas El osito El pajarito Cositas así Pues Hoy está cumpliendo 15 años Jesús Irán Cordero Escalona El Popular Chito En el barro El Tostado Desde Arequipa Perú Su tía Daniela Y su tía Oscar Le van a mandar Los regalos Ay Dios mío ¿Qué se los van a mandar? Ah Laire mogollón Apareciste Laire Este año No no Ah ¿Cómo es que dicen La cosa ahí En creollo? Ah ¿Qué es la vida De los engres Dices tú? Pero laire ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es que dicen Ahí? Bueno Feliz día del maestro A todos los de mi institución Escuela Ciudad de Maracabio Dios los bendiga Wilmer Sequera ¿Qué trae Wilmer? Víctor Ayer Acompañamos a las divinas Pastoras de casa Como lo dispuso la iglesia Y siguiendo todo Por promar Reducimos las bendiciones Y emociones De nuestra madre Felicitamos a todos Los educadores En especial Los de fe y alegría Bueno Si hay una palabra Decir Lairena Este año Bueno pues Nos echó tierrita Alejandra Envió Dice Buenos días Víctor Feliz día del educador En especial A mi esposa Yasmín Dale un regalo Felicitaciones Víctor Por tu programa Gracias También dice Cinco y treinta y dos Mira Mira Vamos arriba Siembra un árbol Mientras tu duermes El crece Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Noticias que han recorrido al mundo Y las que estén en desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Ven a salvarlo Cinco y treinta y seis Sí Un pequeño ahí Pero hoy estamos listos Después la luz Y llego inmediatamente Aquí no hay problema Aquí somos como Boom Solución Se va la luz Y Seguimos con internet Usted lo tiene en su casa En su negocio ¿Por qué? Porque No hay problema con la luz No hay problema con la luz Y nuestra plataforma de Boom Solución Bueno Estamos en Instagram En Facebook Estamos en Más que pollo Y No hay problema con la luz 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 De positiva También hubo ocho personas que fallecieron con sospecha de coronavirus Ya que el resultado de la prueba PCR estaba a la espera La situación es alarmante en el municipio pues el centro Sentinela el único que hay Ubicado en la urbanización Francisco Torres está completamente lleno por lo que ya no pueden recibir pacientes Familias enteras han dado positivo al nuevo coronavirus Hay personas en estado crítico que no tienen a dónde acudir debido a la ausencia de centros Sentinelas Muchos requieren en este momento ingresar a una unidad de cuidados intensivos Podemos recibir ventilación mecánica y por no contar con los recursos ni con los centros de salud óptimos Se está en riesgo la salud de más torrentes, de más caloreños El llamado que se le hace a la colectividad es a mantener los cuidados Mantener las medidas de bioseguridad También evitar salir a la calle de no ser necesario el contacto con otras personas Las reuniones en familia Creo que está en este momento viviendo las consecuencias de lo que fue el mes de diciembre Y hasta el momento las autoridades locales no se han manifestado al respecto Ahora cambiando radicalmente de tema Hoy se celebra el Día Nacional del Maestro en Venezuela Por lo que el Gremio de Educadores se manifestó a través de los sindicatos municipales del Magisterio Y denunciaron una vez más la grave situación que está padeciendo la educación venezolana Y los docentes ante un imparable deterioro de la educación en general El Ministerio del Poder Popular para la educación no ha mostrado voluntad para atender la situación salarial del docente Quienes han tenido que abandonar sus puestos de trabajo para dedicarse a otras actividades que le proporcionen ingresos suficientes Entonces indicaron los educadores aseguraron que se van a mantener en pie de lucha Hasta lograr las reivindicaciones salariales en representación de todo el gremio torrente Uniéndose a lo que serían las demás federaciones nacionales de educadores a nivel nacional Ya para finalizar tenemos que el servicio de aseo urbano está funcionando a media máquina Sectores como la urbanización Jacinto Lara, Zona Centro, Campanero, Torreya, entre otros Han denunciado que el servicio de aseo urbano no ha realizado la recolección de desechos sólidos Debido a ello los vecinos han tenido que verse en la necesidad de trasladar la basura a vertederos en sus vehículos particulares Cuestión que cada vez se hace más difícil por la falta de combustible De acuerdo a la información de las fuentes oficiales Las deficiencias en el servicio se debe a que una de las unidades compactadoras Se encuentra en proceso de reparación lo que ha retrasado el cumplimiento del servicio Como se venía desarrollando en el mes de diciembre Esta situación también ha generado molestias en la colectividad Quienes aseguran estar cancelando a tiempo el servicio de aseo urbano a través de los consejos comunales Sin embargo no hay funcionamiento, no hay mejoría en cuanto a este importante servicio Yanixa, para finalizar, ya está todo un tremendo boletín ¿Qué más autoridades tiene Carora? Porque el presidente de la Asamblea Nacional, el nuevo, es de Carora El presidente del Consejo Legislativo es de Carora La secretaria general de Gobierno es de Carora El director de Educación del Estado de Olar es de Carora ¿Quién más? Sí, Víctor, así como lo has mencionado Ya Carora y el municipio de Torres tienen representación en todos los niveles de gobierno Los mencionaste a él, a eso también le vamos a sumar Que dentro de la Asamblea Nacional está el diputado Julio Chávez Quien también es caroreno, ya es tercer periodo en la Asamblea Nacional También fue alcalde del municipio El llamado que han hecho los carorenos desde que inició el año 2021 Y desde que se supo la presencia de esas personas en diferentes niveles de gobierno Es que vuelvan su mirada a la colectividad torrencial Pueblo del municipio de Torres Que hoy carece y padece los embates de la ineficiencia En cuanto al deterioro de los servicios básicos El colapso de los servicios básicos evidenciados en cada uno de los sectores Y de las comunidades Ahora es un año más de periodo para el actual alcalde del municipio de Torres Por lo que esperan sea el cumplimiento o haya cumplimiento En cuanto a las promesas más agudas O en cuanto a la situación más aguda que sería el tema del agua El tema de aguas hervidas El tema de vialidad también El deterioro es visible en las calles de la capital torrente y del municipio de Torres Así como el funcionamiento de los servicios básicos Este es el año de Carora Este es el año Así es Después no vengan con ese cuento Porque el monseñor Víctor Hugo Basabé Hizo un exhorto en el día de ayer Tú estabas hablando de los enfermos De la cosa de la pandemia Les pido digan la verdad por muy dolorosa que sea Esto lo dijo el monseñor Víctor Hugo Basabé Que envíe un exhorto a las autoridades Para que no sigan manejando las cifras de contagios Por coronavirus Con opacidad y mentira Que solo contribuirá a que el virus se propague Con mayor fuerza y cause más tristeza Es necesario que se visibilice La situación de la COVID-19 No solamente en el Estado Lara En el municipio de Torres Que estamos en este momento Atravesando por una fuerte ola del nuevo coronavirus Las personas no tienen a dónde acudir Unos se atienden en sus casas Está pasando con el personal de salud A quienes no se les garantiza Se tuvo conocimiento que en el municipio de Iribarren Los trabajadores sanitarios cuentan con un centro centinela Únicamente para el personal de salud Sin embargo, acá en Carora En el municipio de Torres Solamente se cuenta con un centinela Para toda la colectividad Y el personal sanitario está ávido de atención Tal es el caso de lo que sucedió Con el anestesiólogo Ángel Peña A quien no se le garantizó la atención Ya el caso del doctor Ángel Peña Sería el segundo caso Seguido de la muerte del doctor Luis Alberto González Quienes sus familiares denuncian Que no los especialistas de la salud Los profesionales de la salud Que dieron tanto por el municipio de Torres En el caso del doctor Ángel Peña Estuvo 40 años al servicio del hospital Pastor Oropesa No recibieron atención oportuna Por lo cual, entonces, pereceron Bueno Yanisa se despide con su grito de guerra Muchísimas gracias, Víctor Feliz fin de semana Salvemos a Carora 5.46 Seguimos Recuerde que estamos en la radio Estamos en la 94.1 Estamos en Café Digital 95.5 Y allá en Portuguesa Buenos días, Portuguesa En Acarí Guaraura Está la radio 104.9 K Visual Ya lo saben 5.47 Y la plataforma es Boom Solución Andada Por eso es que es rápido Como vuelan todos esos mensajes Víctor La gobernadora No, ya está la gobernadora Era un gobernador Oíste El gobernador es de Carora No, no Creo que es de Aragua El apellido parece que piensa en eso 5.47 Mira, vamos arriba Siembra un árbol Mientras tú duermes Él crece Noticias que han recorrido el mundo Y las que estén en desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Un amor como el nuestro Sabes que no se ve a diario Un amor como el nuestro Vale la pena salvarlo Gracias y comentarios En nuestros televidentes El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Seguimos El madrugonazo A través de Instagram Dice Víctor está de cumpleaños el comisario José Ramón Inés Hernández, son 100 años nada más que tiene él, más nada. Bueno, te deseamos que siga cumpliendo años, felicitaciones. ¿Dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No vamos a Portuguesa, ¿qué hay en Portuguesa? En Portuguesa Cariguara, ahí está la radio 104.9 que es K Visual, Departamento de Prensa, nos llama, tenemos entonces a Tamara Núñez. Buenos días, Tamara. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, Víctor, y buenos días a todos los que nos sintonizan hasta ahora, a todo el centro occidente del país, desde Cariguara, un estado portugués, específicamente desde K 104.9 Visual Radio, hacemos este contacto informativo. Bueno, soy Tamara Núñez, y así comenzamos, con movilizaciones de calle y la entrega de documentos ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Inspectoría del Trabajo. La coalición magisterial del Estado portuguesa conmemorará este viernes, hoy, el Día del Maestro, con el lema, en la más humillante y absurda pobreza. Así manifiestan los educadores el día de hoy y conmemoran el Día del Maestro. Tienen previsto manifestar en los 14 municipios de la entidad, específicamente en las plazas Bolívares de todos los municipios del Estado portugués, se van a estar protestando los educadores el día de hoy. En Cariguara, específicamente, va a ser la concentración mayor, donde, bueno, se van a congregar en la plaza y dirigirse a cada uno de estos entes, como el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Inspectoría del Trabajo, donde están exigiendo respeto a la inmovilidad laboral y mejoras salariales. Esto después de lo que la Autoridad Única de Educación en portuguesa manifestara que van a abrir expedientes administrativos y van a sancionar a aquellos docentes que no se reincorporen al año escolar. Mientras que el Ejecutivo Regional los está convocando a reuniones para llegar a un acuerdo, ya que los docentes no se están presentando a las accesorías educativas y no están cumpliendo con la programación prevista para el año escolar. En otra información, tenemos que la Alcaldía del Municipio Páez, en conjunto con el Ministerio de Comercio Nacional y la SUNDE, están realizando mesas de trabajo para articular acciones que permitan precisar el comportamiento de los precios establecidos a 27 productos esenciales. Esto se traduce a que tienen planificado realizar jornadas de fiscalización de precios en los comercios, establecimientos comerciales de Acarigua, sobre todo en el mercado municipal de La Guajira, y ellos manifiestan que van a hacer estas jornadas de fiscalización de precios en los comercios, cumpliendo con las medidas de bioseguridad en las mismas. Así que bueno, pendiente todo el mundo a estas jornadas de fiscalización que van a estar realizando a los comercios. Mientras que en materia legislativa, el día de ayer jueves, 14 de enero, en la ciudad de Guanare, se llevó a cabo el acto de elección y de instalación a la Junta Directiva del Consejo Legislativo del Estado portuguesa para el periodo 12.021, siendo reelectos los legisladores Henry Pérez y María Gabriela Gil en la presidencia y vicepresidencia respectivamente. La actividad fue presidida por el secretario general de Gobierno, Rafael Torrealba, y los de diferentes poderes públicos, ya que el gobernador Rafael Calles se encuentra en la ciudad de Caracas, realizando, asistiendo a diferentes reuniones con diferentes ministros, bueno, en pro de lo que será la planificación de este año 2021. Y para cerrar este reporte informativo desde Acarigua Araure, Estado portuguesa, señalo que entre hoy viernes y mañana sábado en el Boulevard San Roque de Acarigua, las comunidades organizadas del centro de la ciudad llevarán a cabo una jornada de recolección de firmas para elevar a instancias superiores sus denuncias que han venido realizando desde hace más de tres y cuatro meses en torno a la grave crisis por escasez del servicio de agua que afecta a más de 40.000 familias en Acarigua de diferentes sectores desde Acarigua. Ellos van a recolectar firmas en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde allí en el Boulevard San Roque con el fin de plantear sus denuncias. Ellos manifiestan de que ya a nivel municipal y a nivel regional no están atendiendo sus solicitudes por lo que van a elevar a instancias superiores pues esa demanda ya que en varias comunidades tienen más de siete meses sin servicio de agua. Soy Tamara Núñez desde K104 Visual Radio para desde portuguesa para todo el centro occidente del país. Gracias Tamara, completo tu reporte. Tamara, nuestra corresponsal Tamara Núñez de K104 Visual está en el departamento de prensa. Bueno, arriba Nira, nos vamos arriba. Siembra un árbol mientras tú duermes, él crece. Noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. No todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno. No me digas que te vas y por favor que me vas a destrozar el corazón. Si me pides que yo cambio, yo haré lo que tú me pidas. Es humanos cometer más dudas y comentarios en nuestros televidentes. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Seguimos. Seis y seis en el madrugonazo. En Instagram dice, buenos días Víctor, ahorita de cumpleaños. Edgardo Mujica en la treinta y nueve con la trece. Lo felicito a una amiga, una amiga. Esa amiga puede mandar regalos también. Una amiga secreta que él tiene ahí. Amigo Víctor, saludo, dice López Castillo. Buenos días Víctor, bendiciones, dice Luisa González. Seis y seis. Vámonos con el diario La Prensa. La primera etapa del diario La Prensa. Prensa regional. Les pido que digan la verdad por muy dolorosa que sea. Un señor Víctor Hugo va a saber envió y exhorto a las autoridades para que no sigan manejando las cifras de contagios por coronavirus con opacidad y mentira que sólo contribuirá a que el virus se propague con mayor fuerza y cause más tristeza. El obispo también le pidió a la divina pastora por la Venezuela sufrida que necesita los cambios. Entre cantos, oraciones, vecinos del barrio San José al oeste de Barquisimeto rindieron honores a la pastora de la Salma. Grupo de venezolanos en el Doral, Estados Unidos, Miami, sacaron en posesión la imagen de la divina pastora. Familias acataron el llamado de la arquidiócesis y colocaron sus altars en sus hogares. Estos son titulares del diario La Prensa. En la última página, enero arranca sangriento. Durante los primeros 14 días de enero fueron asesinados ocho personas en el estado de Lara, siendo el municipio de Iribarrenco más violento, pues registró seis crímenes y los otros dos ocurrieron en Urdaneta. Uno de los últimos casos fue el de un neonato que presuntamente fue asesinado por su mamá o por su madre en Pavia. O sea, fea esa, ¿no? Seis y ocho. ¿Dónde nos vamos, BTR? ¿Qué hay? ¿Dónde nos vamos? Dice Marilet Persal. Buenos días, por favor, gobernador. Una luminaria para la Cruz Roja de Cabudares, el Trigal. Reina la oscuridad y el peligro. Ve las imágenes a esta hora. Ojalá hicieran los vecinos, los activistas, los dirigentes, eso que llaman, ¿cómo se llama? Las VCH, ese poco es gente que cobra. Hicieran un censo de la cantidad de luminarias que están apagadas. La cantidad de luminarias que le hace falta a la ciudad, sobre todo Barquisimeto y Cabudares. Oscar Escalona, Víctor, mira, a nuestro recordado colega y amigo, Chichito Meléndez. Chichito Meléndez, que en paz descanse, un gran amigo. Aquí está con Kiko, el chavo y don Ramón, cuando la vecindad del chavo vino a Barquisimeto. Ahí está el chichito. De eso, lo único vivo es Kiko. Los demás murieron, que en paz descanse. Aquí dice Eligia Leal, ella está en España. O sea, queso cabral de tres leches, 500 gramos, delicateses, dice él. Y entonces Eligia, ¿qué hacemos con eso? Para saber si es una delicatese, tú tienes que mandarlo para acá, vamos a ver. Oscar Escalona está descumpliendo 15 años Jesús Girán Cordero Escalona, el popular Chichito, en el barrio del Tostado, desde Arequipa, Perú, su tía Daniela y su tía Oscar Jesús. Ya lo leímos ya, pero el regalo, el regalo, esto también lo leímos, esto es de Wilmer. Sigue, sigue ahí, ¿qué más? Ahí dice, vámonos con noticias, el periodiquito de Aragua. La pesadilla pasó, Anaí reveló que se contagió de COVID-19 en el concierto de RBD. ¿Tú la conoces? Ahí es cantante de la RBD. Todos iguales, tres tigres y magallanes empataron a las semifinales con senda victoria. Venezuela y Rusia acordaron este jueves el suministro de la inyección anticovid. Vacuna rusa para el primer trimestre. Guillo. Vicepresidente ejecutivo, dice Eligia Rodríguez, transporte y te siguen equidad en distribución de gasoy. Procesión virtual por la Divina Pastora. Asamblea Nacional instaló la comisión especial para el diálogo. Pero ni un larence metieron eso ahí. Chuchín. Chuchín no sonó macho. Chuchín que sonaba por todas partes y ahora un silencio absoluto. Diputado Jorge Rodríguez destacó que se trata de una instancia donde se escuchará a todos los ámbitos sociales, políticos, culturales, económicos, religiosos y étnicos, dice él. En el campo dice que indio con palo no vuelve, mi llave. Indio con palo no vuelve, que va. Cabo Verde no reconoce al gobierno de Maduro. Notificada la defensa de SA. Para autoridades carboverdianas, el empresario no tiene la distinción que le otorgó el gobierno nacional de embajador plenipotenciario ante la Unión Africana. Funcionario del Instituto Nacional de Transporte, Terrestre, Gobernación y Catec. ¿Qué será eso? Se inventaron otra cosa ahí. Y el ministro de Transporte me dieron para que reactivaran la tensión en la bomba Santa Ana, donde se presentó la inconveniente, una estación de servicio ahí. Cambia el tercio, BTR 6 y 11. Seguimos con informaciones. 6 y 11. Vámonos a Ciudad Bolívar. Hoy es el Día del Maestro. Felicitaciones a todos los maestros. Tradición de calidad de luchadores. Instalada la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación. Están esos titulares. Gran cosota, ¿entiendes? El diálogo, ¿entiendes? Se abrazan y eso. Y vamos a almorzar porque tal cosa, ¿entiendes? También si no veo ningún larense ahí. Ah, no, hay tú un larense. Pero ese se olvidó de la raza de muchísimos años. Está Timoteo. ¿El jabón es la cosa? El jabón, creo, sí. Partidos opositores buscan unificarse. ¿Eso es adónde? La ruta es electoral y en unidad. Dice Luis Guevara. El plan, cada familia, una escuela es para todos los estudiantes, aunque deban matrícula. Activado el Poder Popular en la Vista Hermosa. Alcaldía de Caraní inició un proceso de captación de aspirantes a la Policía Municipal. ¿Y cuánto pagan? Por tanto, es el sueldo. Va a poder captar a la gente ahí. ¿Cuánto va a ganar? ¿Cuáles son las reivindicaciones? ¿Cuál es el HCM? Comenzaremos a vacunar en abril. Uy, dice el doctor French, presidente del instituto no sé qué cosa. En el 2021 continuaremos gobernando con el pueblo para lograr el bienestar social colectivo, dice el alcalde Sergio Hernández. Porque ellos siempre dicen que estamos andando con el pueblo. Siempre. El pueblo, este es el pueblo, que mandes el pueblo. Cambia el tercio de TR. ¿Qué hay? Seis y trece, arriba. Arriba. Ajá. Llamé de volumenera. Llamé de volumenera. Llamé de volumenera. Siempre a un árbol. Mientras tú duermes, él crece. Noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Víctor Torreal Baleal. Víctor Torreal Baleal. Víctor Torreal Baleal. Ocurridos a nivel regional, nacional e internacional. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Seguimos en el madrugonazo seis con veintiuno. Víctor Torreal Baleal. Dice, ¿alguna vez fue Uniprés? Vivimos bajo una zozobra. Pues los amigos de la GENO pasan, hacen su fechoría. Bueno, ese edificio ya tú sabes, ¿no? Es de la avenida Varga. Víctor, bendiciones, salud, abundancia. Gracias, Yelixa, por tu concepto sobre el programa. Y sobre todo por el equipo. Oíste, Yelixa. Seis con veintiuno. Seguimos, VTR. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué hay? ¿Qué hay de nuevo? Hoy es viernes. Gracias a Dios. Hoy es viernes. Gracias a Dios. ¿El pastor qué dice? ¿Dónde tiene la misión? Pues el pastor tiene que ir. ¿Ah? Vámonos con la voz de Miranda. ¿Qué trae la voz de Miranda? Estados Unidos prohíbe transacciones tecnológicas con Venezuela. La voz de Miranda. Cinco coma cuatro millones de migrantes. Cuatro coma seis son venezolanos. Veintiséis mil soldados para la toma de posesión de Biden. Vive. En Venezuela se producirá la vacuna rusa. Otra vez están con eso. Vamos a producir. Vamos a poner. ¿Quién? Y yo. Resultado aquí de la lotería. Mira, ya sacó la lotería. También trae comunidades que esperan retorno de las cajas claves. Pidan empleo, por favor. Las cajas claves. Están como Cuba, que están esperando que le den. Ah. Muchos dependemos de esta caja para medio comer. Si se retrasa, pasamos el hambre. ¿Qué hay el hambre? Aquí hay mucha gente que está apartando el hambre con un palo. ¿Ah? Maestro del tú y celebran elevando voces. Estado mayor de salud. Fianza en Plaza Zamora. Presa de Inof en huelga por el hambre que hay en la libertad. Delincuente informático robaron dos millones de dólares en Bitcoin. Funcionarios del CPC capturaron a los iniciados. Ah, claro, capturaron. Varios terminales de transporte abrirán en las semanas radicales. Instalan comisión del diálogo. Sigue comenzando el diálogo ahí, ¿entiendes? Y yo digo como dicen en el llano. Y digo que un palo no vuelve, hermano, que va. Seis con veintitrés. Seguimos, VTR. Cambia el tercio. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué hay? Dice la ONU denuncia ataques a la ONU en medio, dice Bachelet. Cerró servicios de neurología en el hospital J.M. de los ríos. Varios terminales de transporte abrirán las semanas radicales. Bueno, ya lo dimos todos. Y ahí está el resultado de los animalitos, porque ahora sacaron una lotería de ellos ahí que es el animalito. ¿Y usted qué va a ganar? No. 2001, el diario 2001. Gio y Gabo de la melodía perfecta confiesan que la preparación los ha llevado al sitio donde están. Están de educadores que ellos luchan contra las adversidades. Envío de cajas sale mejor que las remesas. A muchos les resulta rentable comprar en bodegones, porque es más caro, es más caro. Bueno, plantas de gas no dan ni al veinticinco por ciento de la demanda. Se requiere gran inversión en el sector. Crean nueva comisión para el diálogo nacional. Sigan con eso. Asesinó, asesino en serie, acecha en el junco. El segundo cuerpo hallado en seis meses criminal usaba celular de las víctimas y se denme que hay más. En petares dicen que no son camellos. La dolorita exige que manden agüita, por favor, el líquido más caro del mundo. Se cree que el veneno del escorpión dorado tiene propiedades medicinales, dicen ellos, y por eso los laboratorios pagan hasta 36 millones de dólares, a 36 millones, por el programa, o sea, para las garrafas, o galón, pues parece el proceso para obtenerlo es muy engorroso, buscando esos bichos ahí, para sacarle líquido. No, no, dejemos eso así, dejemos eso así. Cambia el tercio, BTR, Seiko, veinticinco. ¿Ah? ¿Qué hay? ¿Dónde nos vamos? Ah. Dice aquí el Twitter. Uy, entonces, Oscar Escalona, Víctor, mira la pequeña anaconda que encontraron una carretera de Brasil en el Amazonas. Si estás interesado en adoptarla. No, no estoy interesado, no estoy interesado. ¿Qué vas? ¿Entiendes? Los chinos son los que se comen eso, ¿entiendes? Tomá, Alvarado, comerciante de Cabudara y llaman al gobernador, denuncian que Hidrolara está enviando notificación de corte del servicio de agua, obligándola a cancelar deudas que pasan de los 70 millones de bolívares por un servicio que no tienen hace meses, que no tienen hace meses y deben pagar por el Cisterna. Le hago un llamado al al alcalde de Iribar, al alcalde Jonás Reyes, por favor, lo que está haciendo Fospuca, aquí hay semanas radicales que no abren. El 2020, bueno, imagínese, como estaban esos ahí, cerrados, cerrados, abrían, cerrados, y entonces hay comercio. Ahí le llega una factura de 70 millones de bolívares, viene siendo aproximadamente mil dólares. ¿Y cuál es la basura que saca ese negocio? ¿Entiendes? ¿Cuáles son las toneladas de basura? No, no hay. Entonces una oficina, es un taller y tiene una oficina, pero no produce esa basura así para que la estén cobrando. Entonces, se llama a Fospuca y Fospuca dice que esa tarifa viene de Caracas. ¿Qué te parece, Cholito? Entonces en eso no ayudan al alcalde en su gestión, ¿entiendes? Está trabajando, están limpiando y eso, y esto es cobrando lo que le da la gana. Entonces cierran, cierran. No puede, no puede, no puede. No puede un comercio, no puede un establecimiento pequeño pagar mil dólares. No puede, no puede. Imposible. ¿Cuánto produce? Bueno, ahí se la dejo. 6 con 26. Suena la trompeta, pero antes dice Juan Hernández. Bueno, y bendecido día, por favor, Víctor, recordar a los trabajadores del cemento que mañana a las 9 de la mañana hay una asamblea en la Casa Sindical del Barrio San José por un salario justo y cumplimiento de la contratación colectiva en una asamblea en la Casa Sindical del Barrio San José. Ah, sí, sí, Barrio San José. Por la otra Casa Sindical, esa la acabaron. Esa ahora es pura ideología y hacen cosas ahí. Hugo Gómez, Víctor, socorro, necesitamos gas en la urbanización a la puerta de para vecinos. Ya cancelada dos bombonas de 18 kilos desde agosto. ¿A quién llamamos? Bueno, el chavo no lo puede llamar. Tienes que llamar. La mamá está arzando, ahorita no está atendiendo. Ahí está la trompeta. Atención, atención, los ganadores. Ya se le avisó a ellos por Instagram, me dice Oscar. Ya se le avisó la dirección donde lo van a retirar, ¿no? Bueno. Más que pollo. El primer ganador se llama Jocelyn Silva, termina la cédula en 308. Segundo ganador, William Rojas, termina la cédula en 733. Y Carla Pérez, termina la cédula en 497. Lleven la cédula al centro comercial Churú Merú, donde están más que pollo. Vámonos con Ángel Barber Show, corte caballero y André Bastidas, termina la cédula en 312. Te llega por correo y antes enviaron la dirección. Álvaro Belleza Integral, corte lavado y secado de la dama para dama María Extraño. Bueno, ¿ah? 312. 312, la cédula de ella. 312, termina la cédula. Bueno. Felicitaciones a los ganadores, a esos ganadores. Bueno. Seguimos entonces. ¿Dónde hay? 6 con 28 BTR. Recuerde que todo, nuestras conexiones, nuestras plataformas, en Internet, boom, solución. ¿Ah? Eso llega y se fue la luz. ¿Eh? Dice boom, solución. Aquí estamos nosotros. A mí se va la luz de noche y estoy tranquilito. ¿Por qué? Sigue uno trabajando, tocando la computadora, el iPad, el celular, etcétera. ¿Sí? Mira, es tan fuerte, tan rápido este servicio, que hasta un microondas tiene Internet. Tú abres la broma y ya está listo, pues. 6 con 29 BTR. ¿Dónde nos vamos? ¿Qué hay? Ya lo dijimos, este es un cumpleañero. Búscame ahí. Dice guirnando estudiante medicina. Ajá. No, no hay nada, este es un cumpleañero. Alcaldía de Palavecino. La alcaldía del municipio de Palavecino felicita a los maestros en su día. En la zona centro, cerca de, alguna vez fue Uniprés. Vivimos bajo una zozobra, pues los amigos de los ajenos están acabando todo. Ajá. También dice que, bueno, que no se olviden del agua, dice Caldera. ¿El agua en qué parte? Tú tienes que colocar el sitio. Importante eso, el sitio. ¿Y a dónde? Buen día, excelente programa. En el Cujil, la casita, sector 2. Más de 20 años sin agua. Ningún gobernante se ha preocupado. No. Bueno, ahí nunca ha tenido agua, ¿no? Llega por camiones cisternas y otra llega ahí. Todos los educadores en su día, en especial a mi suegro en San Felipe, profesor Celsa Mati, profesora Alda Cuenca. Un gran abrazo. Desde Tenerife, España. Pero mándale algo, chico. Es que mándale algo a los suegros. Eso no es así, ¿vale? ¿Ah? ¿Qué dice aquí? Para vecinos. Feliz día del maestro. Y la maestra. Bueno. Oscar, sigue. Ajá. Listo. Ya acabó quien te quería. Señoras y señores. Próximo lunes, Dios mediante la divina providencia. Volveremos con esa fe, con ese optimismo y esas ganas por Venezuela. Buen provecho. Buen apetito. Bueno. Feliz fin de semana. Que lo disfruten. En la casa. No salgan de noche los vehículos. Esos carreteras. Recuerden, como están otra vez los Miguelitos ahora en Yaracuy. Es en las naranjas. Y usted ve ese poco de naranja en la autopista y pasa por encima y listo. Ya estoy. Buen provecho. Feliz fin de semana. El próximo lunes nos vemos a las 5 de la madrugada. Atención a Carigua. A portuguesa. Chao. De repente, vuelve a recordarme, cuando todo era nuevo, el día que te enamoraste, que dijimos que lo nuestro sería eterno. Aso llega a ustedes en nombre de Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Frigorífico más que pollo, todo en un solo lugar, Centro Comercial Churún Merú, Planta Baja. Clínica de Mamas, del Dr. Jorge Uribe. D.I.M. Motorcycle, Compañía Anónima. Carrera 23, entre 31 y 32, Agente Autorizado Empire Keyway. Insumeca, Servicios Industriales, todo en refrigeración. Comercializadora CR-2017, Únicos Mayoristas en el Este de la Ciudad. Carrera 1, entre 5 y 6, Nueva Segovia. El Mundo de Pedro y Pablo, el rodicio más grande de Venezuela, a 1.600 metros del Polideportivo de Cabudare. Harina de Maíz Blanco, Ton Eloy, con el mejor precio y calidad.